Esto se llama Plata o Plumo y es del disco 33, a ver qué les parece. Hombre, lomo, ignorancia. Re, re, re. Recuerdo el momento, incluso el momento, se escuchaba el mambo del todo el radio de abuelo y el firmamento. Prichaba eterno, será la inocencia, la impaciencia, el sentimiento. Fieles caballeros, distinguidas damas, balas de palabras, abiertas moradas, ideas ventiladas, estrechos miradas. Guardias y veladas de las nada armadas, si que era distinto, pintaba a un pito, instancia hacia inco grande, era el culto extinto. Si es que era lindo, fluya ese lico, un horizonte limpio, diálogo, acuerdo y jugo. Cegaron las flores pero aunque hay rocío, aún los míos propios ya que no se han sido. Calma y quietud para saltar hacia el vacío, tanta fortaleza si se atravesaba un lío. Plata o plomo, por gloria y patria, hombro y lomo por ignorancia. Cuando la mentira se opacaba con verdad, cuando la mentira se opacaba con verdad. Dicte en ese sentido cívico una sociedad, diferencia resultaba afinidad. Cuando retumbaba de el salón el son, cuando se alimentaba la emoción, cuando los puños eran protección, cuando era sincera la afición. Si que eran claras, esas las caras, espadas y alas, regular malas, sinceras ganas, súpidas sanas, bajadas planas, estúpidas ramas. Plata o plomo, por gloria y patria, hombro y lomo por ignorancia. Cuando el esfuerzo resultaba intenso, cuando el verso resultaba travieso, cuando la pasión resultaba en porción, cuando tradición era educación. Identidad víctima de una aristocracia, estado fallido pintado de democracia, necesidad impuesta debajo de elegancia, simples aires lo que antes fuera fragancia. Plata o plomo, por gloria y patria, hombro y lomo por ignorancia. Plata o plomo, por gloria y patria, hombro y abrimento, ch landrar Research School. Plata o plomo, por gloria y patria. Plata! Plata o plomo, por gloria y patria. Plata, gloria y patria. Humanas, generosas, para que llegamos con nuestra existencia. Firmen, ya. Esto se llama Así Son Mis Días, del disco Mucho Barato. A ver qué les parece. En esta hora de la madrugada, hoy, que se supone se debería de ver el cometa, está muy nublado. Así no se puede andar por este mundo. Pero si queremos, vaya empezando, como que salimos todos a la sopea a soplar, para aventar las nubes lejos, y que se vayan, y yo creo que entre todos, imagina la cantidad de 20 millones de gente arriba a la sopea. ¡Suscríbete! Y nunca arrepiento, sombra de día, duro hasta arriba, ando tranquilo y no hay melancolía. Mientras halla cuerda, saco la espina. Sigo en Bogotá y gastando la esquina. Así son mis días. Es que así son mis días. Así son mis días. Es que así son mis días. Así son mis días. Es que así son mis días. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto se llama Bien Bien y es del disco 1-2 Bandera. A ver qué les parece. 1-1-2 y de nuevo regreso, el pariente pronto arribo, nana, nana, el che pariente a morir, regreso por favor. De despechos repasón, pero esta noche, esta noche no. Amigos, ángeles y diversión siempre es noción y puro sabor. Bien, bien, bien. Respiro en tu amanecer, elevando a anochecer. Elevando anochecer Bien, bien, bien Respirando amanecer Elevando anochecer Elevando anochecer Sí, hey Taro la voz, voz y mucho de convicción El que canta en la habitación El chelta ni el dirección En vuelo y relación Soy, soy pedazos de algo mejor Hecho de carne, hueso y se meto Siempre de frente agradecimiento Muchos y yo y juntos vuelo Bien, bien, bien Respirando amanecer Elevando anochecer Elevando anochecer Bien, bien, bien Respirando amanecer Elevando anochecer Elevando anochecer Elevando anochecer Elevando anochecer Elevando anochecer Se, se, se Bien, bien, bien Respirando amanecer Elevando anochecer Elevando anochecer Se, se, se Señoras y señores con ustedes Mi compadre DJ Fresh está en la tornamesa Pino y garrorro como a costumbre, señora Un fantasma en el camino, jajajaja El ausente retorno Entre frío y calor son Única e íntegra sensación Cuando hay luna y cuando hay sol Siempre a los ojos en la emoción Siempre y hoy, nunca Adiós Bien, bien, bien Respirando amanecer Elevando anochecer Elevando anochecer Bien, bien, bien Respirando amanecer Elevando anochecer Elevando anochecer Bien, bien, bien Respirando amanecer Elevando anochecer Elevando a anochecer Bien, bien, bien Respirando a amanecer Elevando a anochecer Elevando a anochecer Ser, ser Nunca te sientas solo Solo mira a tu alrededor Por eso es que tu sonrisa Llevo siempre en la cabeza El álbum de mi cabeza Solo con fotos tuyas se llena Eso se llama Así Señor y es del disco Artillería Pesada presenta Reporte vial Coco El Sampaio Estimados automovilistas Es viernes en la noche La atmósfera apropiada Para hacer lo que usted más quiera ¿Qué se le antoja? Hágalo bien lo que sea En estos momentos Estamos observando Que las luces de la ciudad Conquitan a perfilar Un área metropolitana Trabajadora Que se dispone precisamente Trabajadora 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 Para ver si germina, viento del norte, pensamiento y vida a San Pedro Lo traigo entre el aliento y saliva que suelto Cada momento que siento correcto y lo hago completo y directo Sí señor, sí señor, viene, viene, sí señor Viento, cariño, eslevedad y sabor Sí señor, sí señor, viene, viene, sí señor Ego, sonrisa, realidad y dolor Yo, 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 suelo presente, esperando en represente Baja por las noches, me arrullacho inconsciente En mi vientre, los segundos pasados Cargados, tatuados en mi espalda Empatados, aunados a espasmos de chato y de risa He andado sin pausa y sin prisa, así de leto el momento Y no termina así de lento, cruzando entre las espinas Dime qué se siente, dime qué se siente, dime qué se siente el sudor en la frente Dime qué se siente y dime si presientes, dime qué se siente el sudor en la frente Sí señor, sí señor, viene, viene, sí señor Viento, cariño, eslevedad y sabor Sí señor, sí señor, viene, viene, sí señor Ego, sonrisa, realidad y dolor El olor de mi terreno penetra en el cerebro Se integra, se ema y toma mi cuerpo Lo hace flotar, respirar y tranquilo Estoy en el sitio como para ir a sembrar un poco Y después recogerlo poco a poco Llevarlo a mi bodega Ver lo que me interesa Lo bueno y lo malo Y viene, viene, el que ausenta la mantiene espesa Viene, viene, viento, cariño, eslevedad y sabor Fuego, sonrisa, realidad y dolor Sí señor, sí señor, sí señor Viene, viene, sí señor Viento, cariño, eslevedad y sabor Sí señor, sí señor, viene, viene, sí señor Fuego, sonrisa, realidad y dolor Sí señor, sí señor, viene, viene, sí señor Viento, cariño, eslevedad y sabor Sí señor, sí señor, viene, viene, sí señor Fuego, sonrisa, realidad y dolor Mi compadre DJ Fresh está en la casa Muchas gracias a la familia de Noiz Pato Machete, la contrabanda de Don Monterrey, Nuevo León, México Gracias Pato Machete, la contrabanda de Don Monterrey, Nuevo León, México Pato Machete, la contrabanda de Don Monterrey, Nuevo León, México ¡Gracias! ¡Gracias!